Aquí sigo por pistas, de Tetuán-Tánger por pistas. Esta es la pista que sale aquí de el puertecito este llegando a Tetuán. La coges aquí y serán unos 15 kilómetros. Te lleva a Melusa. Ahí hay una barrera que la tiene aquel paisano. Llegas a Melusa y luego ya subes para para los molinos de Tánger y llegas a Tánger. La verdad es que está verde por aquí y esto estamos ya casi a media hora de junio. Está verde y bonito. Bueno, pues nada, vamos a ver si llego porque es que no me acuerdo muy bien. Esta la hice ya hace mucho tiempo y ya no me acuerdo muy bien, pero bueno, supongo que tirando para arriba se podrá llegar. Está súper chula la pista esta. La verdad que está súper chula. Aquí en mitad de los pinos. Esta la hice hace como tres años entera. Ahora la ha vuelto a hacer, pero entera entera no. Pero entera no la he hecho hasta hoy, que voy a ver si la consigo a que entera, vamos. Espero que sí, pero no me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien ya como era. Pero bueno, le he preguntado ahí un cabrero que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta y me gusta y me gusta. Pero está muy arreglada. Cuando le dije hace dos años, era tierra, era tierra y ahora está, está aplanada y tiene trazos como este para el invierno de cemento, ¿no? Así que está muy, muy aplanada. Una puestecilla ya, esto, bastante para arriba, la verdad, tan chula, que me quedo sin pilar de la cámara del caso. Aquí, desde Tuan, te puedes ir por pistas, yo creo que por tomar, ¿vale? Desde Tange, empiezas a coger pistas, tienes que tomar ríos para abajo, y ala, hay apenas. Es que aquí es un lío de pistas, es un lío de pistas, ahora hay que sacar el móvil y ver dónde estamos, para orientarnos un poco, pero yo creo que son aquellas de allí, ¿no? Los molinos, ¿no? Tienen que ser aquellas. ¿O qué? A ver, ¿dónde están mal? Estos, mirad, aquí todos los caminos estos parecen iguales, pero no son iguales. Esto se parece también a lo que hay por Tarifa, ¿no? En Tarifa hay también molinos de estos, seguramente los ha hecho la misma empresa y todo. Y luego hay pistas por ahí también, que van entre los molinos. A ver si me sitúo y yo me oriento, porque ya digo que aquí parece todo igual, pero no es todo igual. Así que vamos a ver. Bueno. ¿Cómo suenan los molinos estos? Creo que tienen que haber cogido una pista aquí a la izquierda. Porque yo estoy yendo como hacia Alcazalquivir. Y yo tengo que ir a Tánger. No sé si aquí se marcarán los caminos. Ah, pues sí, mira, sí se marcan, sí. A ver. A ver, entonces por aquí tengo que tirar por aquí. Coger la que va como hacia la izquierda. A ver. Voy por aquí. Aquí tiro como hacia la izquierda. A ver. A ver. A ver. A ver. Y... Aquí a la izquierda. Bueno, vamos a ver. Bueno, no sé. Está un poco líoso esto. Está un poco líoso esto. Está un poco líquido. Estas cosas son muy típicas que menos que son como de chapa. Las señoras van vestidas con unos trajes especiales, pero que son de aquí, de la montaña, digamos, que no sé, que se lo pongan por la... que es un ropa ritual. Bueno, seguimos por aquí. Esto es un laberinto porque todas las pistas parecen iguales, todas con los molinos, es un poco lío, es un poco lío. Pero bueno, al final le he tirado de GPS, he puesto en el móvil tan heavy y parece que reconoce estas pistas como caminos en Google Maps. Cosa que mi super tontón de 500 euros seguro que nada reconoce. Sí, lo tuvieron aquí. Creo que va a ser tirado por ahí a la izquierda, que se quito la línea y ya volvimos un poco de desgracia. Digo yo. 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 Bueno, por fin he encontrado el camino porque, vamos, he dado más vueltas que un tonto hoy. Porque todos estos caminos, estas pistas de molinos, de Tetuán para acá, son todas iguales. Son todas iguales y te lías. Y al final, como aquí no tengo GPS, ni puedo poner el móvil aquí para orientarme, he dado unas cuantas vueltas de más, pero ahora ya estoy situado aquí en la pista esta, que esta sí la conozco, que esta sube allá arriba y baja directamente a Tánger ya. Pero vamos, me ha costado, eh, me ha costado, la verdad. Bueno. Pues nada más.